Buenos días, nos vamos a montar en bici, si nos vamos a montar en bici, que sí, que sí, porque nos vamos a montar en bici, porque mi coche se ha quedado sin energía, tenemos aquí todo preparado, estamos esperando, estamos preparando y todo encendido, como los fallos, estamos preparados para montar en bicicleta, Alcobendas, el parque súper bonito de la no sé qué, ¿cómo era? Nos vamos, Valdelatas, por ahora no, en principio Valdelatas nos vamos, tiene que venir el señor de la grúa, con la batería, pim, pam, fuego, pum, 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 y después ya veremos a ver, si nos vamos. Bueno, Bueno, pues ya tenemos la batería puesta, nos ha puesto a la izquierda del todo, entonces ya tenemos coche, ya nos podemos ir a montar en bicicleta. Dirección Alcobendas, así como Frankenstein. ¡It's alive! Bueno, pues nada, estamos en Alcobendas, ya por aquí, por el parque, es un poco tarde, es que hemos tenido un problema con la batería del coche, pero bueno, ya está todo solucionado, el parque de Valdecarros, ¿no? ¿Valdelatas? Valdelatas. Valdelatas, perdón. Lo malo es que esta arena un poco... Vale, voy, pues vamos a pasar ya al parque. Yo creo que por aquí habría un río, que hay que cruzar la sabana tropical. Bueno, ahí viene Pilar cruzando por el puente. Pues seguimos por los parques. Hay un momento que tendremos que apartarnos, que tenemos que pasar un viaduzo. Vamos a subir. Bueno, pues nada, vamos a dar ya la vuelta. El parque está muy chulo, queda pendiente. Queda pendiente ver también el viaducto. Los circulos, como se puede ver. Vamos a seguir por aquí arriba y vamos por arriba, ¿vale? No sé yo, no sé yo. ¡Aaah! ¡Ostias! Espera, no te metas, Pilar. ¿Qué pasa? Porque hay... Hay pequeños hongos. Ah. Ya es Macajil. Vale, vale. Yo ahora ya paso por aquí. Muy buena, Pilar. Continúa. ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Qué valiente es! Y al río hay que cruzarlo como el otro. Aquí ya me paro. Por aquí así que suba para allá y luego de allí hagas y para allá. Vamos a dar la vuelta. Vamos por otra ruta. Normalmente tenemos que ir para atrás. Pero por no volver por donde hemos venido, pues lo hacemos. Ahí tenemos el rebaño. Muy buena, Pilar. Ahí está el viaducto. Si hubiéramos cogido aquel camino de allí, hubiéramos subido un montón de subidas. Pero yo creo que por aquí ahora cortamos un poco y nos queda aquella subida. Un auto glamour. Un auto glamour. Un auto glamour. Pepe Lamour. Pepe Lamour. Acompañarse. Hola Pepe Lamour. ¿En qué entonces estoy? En Batelata. Estaba buscando por todos los parques del mundo y todos los bosques mundiales con mucha sombra. A tope. Tengo fuerza. Es increíble. Estaba sufriendo, eh. Tendremos aquí a dos. Mira, por ahí viene. No, hombre, que no. Ha pasado otro antes. Digo, que no, hombre, que no. Y digo, que veo menos que me... Bueno. ¿Cómo está? Conseguida. Arriba. Abajo. Venga, espera, espera. Venga. Arriba. Abajo. Al centro. Y para adentro. No. Ya estamos, tío. Es que parece esto... Bueno, bueno, bueno. ¿A qué mola? Con la rubia comer. ¿Y qué tal? Bueno, pues no me ve la Monti y me dice... Hazte del comité. Ah, no. Sí, sí, sí. No estoy allí, pero... Sí, sí.